700 comerciantes del mercado mayorista son parte de la dinámica de abastecimiento diario de productos agrícolas a minoristas de los mercados y familias del Cantón Ibarra. Para esto la administración estableció nuevos horarios y tres días de feria durante la semana. Como mercado mayorista, los días tradicionales de feria, lo que es lunes y jueves, hemos visto que en esta pandemia se ha fortalecido un tercer día de feria, el día miércoles. También ya es un día importante de comercialización al por mayor a que en el mercado mayorista. La atención al público es de lunes a sábado, se explicó. Los horarios estamos aún restringidos, estamos trabajando de lunes a sábado, de 5 de la mañana a 4 de la tarde, y en ese sentido nos está permitiendo vivir una nueva normalidad con estos horarios, obviamente, con todo el uso de los protocolos de bioseguridad. Se manifestó que se hace el control de precios periódicamente para garantizar el precio justo, igualmente se comentó que se cumple el protocolo de bioseguridad bajo estrictas normas de control. Al pasar al semáforo amarillo, nosotros hemos intensificado un poco más en el tema de pedir el tema de la bioseguridad, que es el uso de la mascarilla obligada, y en este caso para los señores comerciantes, que es el traje de bioseguridad, para poder nosotros precautelar la integridad de nuestros señores comerciantes y obviamente de nuestros clientes. Adicionalmente, se informó que en las bodegas de expendio deben atender máximo dos personas o representantes en el caso de ser de la tercera edad para precautelar su integridad durante la emergencia sanitaria. Sobre el tema de fumigaciones, nosotros estamos realizando constantemente, cada semana, los días lunes y jueves, terminadas las ferias, nosotros realizamos la respectiva fumigación con el químico respectivo en todas las instalaciones del mercado, incluido la parte exterior del mercado. Finalmente, se comunicó que se gestionan pruebas de coronavirus para los comerciantes, con la finalidad de descartar o afianzar medidas de aislamiento, si el caso así lo amerita. Estamos en un proceso de coordinación para hacer pruebas aleatorias acá en el mercado mayorista y descartar la posibilidad de contagio del coronavirus. Con imágenes de Edín Mafla, Informugo Bonilla, en TVN Canal.